Todas las mañanas, como vos, todas las mañanas monstruos sacuden sus alas desde la punta de la torre se venean a la distancia su veneno y cada río, las mentes y las panzas es el monstruo del camino el temor saldrá en sus garras y en la base de la torre se menea a la distancia la lucha de un pueblo herido, que teje fino en sus entrañas al monstruo, el miedo le juega duro, resiste con eso y avanza cuando por las noches monstruo descansa no descansa mi pueblo, no descansa la verdad todo es solo monstruo, sacude sus alas sabe que mi pueblo vencerá desde la palma de mi mano, vuela rojo el corazón tengo más para decirte, amerita la oración que el agua de tu canilla sale del monte mi amor que lo importante es como sigue la verdadera construcción de lo importante, pueblo mío pueblo mío, no te olvides nunca, pueblo mío el monstruo, el monstruo tiene miedo porque miente tiene miedo porque explota tiene miedo porque se lleva todo y no deja nada, se le pierda arrasada ¡Farsas con hambre! ¡Entonces vamos a defender nuestra bastión! ¡Juga! 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 Resiste con eso, resiste y lucha, el miedo le juega duro, resiste con eso y avanza, el miedo le juega duro, resiste con eso y avanza, el miedo le juega duro. Como dice, resiste, resiste con eso y avanza. Cuba no está sola, nuestra América la apoya, todos los pueblos unidos.